Te fuiste así de mi, llevándote todo sin despedir Pero mi corazón no logra entender tu ausencia aquí Y él todavía te espera para entregar tu cariño a ti Y el día en mi corazón, ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más Y ya no va a regresar Maldito corazón, escupido, escupido Tú no te bendigo, para que regreses a mí Ya debes de retirarte de la llave de la cima Y más de que con otro está mejor Él todavía te espera para entregar su cariño a ti Y el día en mi corazón, ella nunca va a volver Ella tiene otros brazos, ella tiene otro querer Te pido por favor que ya no la busques más Y ya no va a regresar Maldito corazón, escupido, escupido, escupido Maldito corazón, escupido, 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 escupido,